¡Hola! ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video de mi canal Hoy vamos a jugar Paleo Infinity, echando unas partidas multiplayer En otro está un... ¿Cómo se puede decir? Un evento que se llama Duelo Cibernético En donde te dan varias cosillas, ahorita se los voy a mostrar Te dan varios cosméticos para tus armas, unas poses, unos lentes, cosillas que puedes colgar Y pues lo último que te dan es esto, como un casco punk Está demasiado bonito, está chido Y pues vamos a jugar este modo y vamos a jugar los dos modos también Entonces vamos a darle banda, vamos a ver cómo nos va Esta sería la parte 2, bueno el directo número 2 de Geo Infinity Ya tiene rato que no subimos este contenido Espero que les guste Y pues vamos a darle banda, vamos a ver cómo nos va Multiplares, ya saben si... Si les gustan dejar algún mensaje en el chat, los leo Y no olviden dejar su like banda Y suscribirse al canal para más contenido Este... por ahí ayer subimos la campaña de Halo Infinity La parte 2, ya vamos en la parte 2 La verdad me estoy enganchando mucho con este juego Está muy bueno banda, la verdad se los recomiendo Este... no sé si los otros que lo usan así como este Así como de mundo abierto, no creo Pero me está gustando banda, me está gustando Lo único que sí encuentro ahí un error es de que Tiene muy pocas armas O sea, como que las armas se me hacen bien X Una que otra es rescatable Pero la mayoría son así como que No me llaman mucho la atención Pero la historia va bien, va bien Este... por ahí me atoré un poco con los ganchitos Cómo cambiar los ganchitos porque No hay un tutorial donde te diga Pero pues ahí la llevamos banda Ahí la llevamos, la verdad es que sí me está gustando mucho la campaña de Halo Y pues ya lo quiero terminar para jugar otros juegos Tenemos ahí el Nier Automata Que también tenemos que acabar Tenemos por ahí el Doom Eterno Y pues bastantes juegos del Game Pass banda Ahí por ahí les voy a subir un video Para que vean todos los juegos de Game Pass que hay para la PC Obviamente también hay Game Pass para el Xbox Pero el que yo tengo es el de la PC Entonces por ahí vamos a estar viendo una banda Bueno pues vamos a darle a la primera partida A ver cómo nos va Vamos, 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 vamos para allá Vamos a vencer el Cobicho Uy, casi Casi muero Aquí es resistir banda Aquí es aguantar Al que tenga Al que aguante más Sin morir Gana Están escondidos igual que nosotras Hay que ir por ellos banda Voy a ir por ellos A ver si me puedo acercar Aquí hay uno Aquí hay uno aquí abajo banda Seguro que hay uno aquí abajo Aguas a aguas con este güey Me mató el perro Vamos, vamos Nos están andando con todo ahí abajo Aguas a aguas a aguas con estos perros No se muere Aguas a aguas a aguas Hijo de su Bien Están ahí escondidos Así nos matan Se la saben Se la saben Hijos de mi novia Van dos Van dos Van dos En dos Uff Vamos, mate a uno banda Oye Terminan a las llaves Que anda con mi amigo Me está aventando Vamos, a aguas aquí Vamos, a aguas aquí Granadas con púas adquiridas Lanzando una granada Está ahí Viene aquí arriba Viene aquí arriba Hijo de mi novia Está vendiendo apuras Al perro A ver si no me llega Por arriba No Creo que ya lo mataron Solo por acá Hay uno Se me fue banda Se me fue Ahí va Ahí va Ahí va Están escondiditos No tengo granadas El enemigo ya casi no tiene vidas Las casi agotadas Hijo de su madre Se muere el perro Ya me faltan pocas vidas No tengo Para vivir Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están estos perros? Uy Vamos por acá Hay uno aquí Hay uno aquí ¿No? Objetos de poder Disponibles Me mató Ya se iba a morir Ya tenía Nada de vida Ese perro Está bien escondido Vamos amigos Vamos A ver si le puedo Llegar Aguas 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 Vientos Qué bueno Que llegaron Ay cabrón Manches Están aventando granadas Estos perros Ahí viene uno Están arriba Están arriba Están arriba Bien Nos ganamos la ronda Vamos Vamos uno Uno Sí Uno Uno Vamos Vamos Están perros Estos 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 Saben jugar Vamos Vamos Ahí están Dos Son tres Dos Creo que ya mataron A uno Ok No hay nada aquí Ahí viene uno Viene Tientos 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 amigo Me salvaste Pensé que iba a morir Bien amigo Bien 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 Te hago uno Echale Echale perrin Vamos Amigos Un tan Anda ahí Wey 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 No No Mames Cómo Crees Mátalo No Se murió ¿Cómo es posible Que me hayan matado? Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vientos Wey Hay una Que hay una Que hay una Que hay una Que hay una Llegaron Objetos De poder Oh Pinche Mira el que tengo pinche puntería tengo y entonces ganamos donde ganamos todo reñida en sección a los brincos muchachos no sé por qué me da este problema banda es que después de que se acaba la partida me saca del servidor no sé si ustedes sepan cómo arreglar este pedo según yo no tiene arreglo no sé si nada más pase aquí en la pc o también en el xbox los ande sacando ok dale 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 gilos dale padrino dale chico giló chico giló tarda algo vamos 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 ok 750 bajas 4 muerte 6 bueno o sea hace lo que se puede ya vamos a nosotras del evento y ahorita nos pasamos a otras normales es que no no entiendo bien este aquí dice diario estos escuadrón personal semanal estos son de partidas randos no estas porque este es del pase de batalla no es un desafío entonces ahorita del evento pues ya me aventé todas hasta que mañana se actualice o al rato o sea no tengo desafíos vamos dale giló la verdad es que pensé que giló ya iba a morir al menos el multiplayer pero no hay mucha gente que lo está jugando y ahorita he visto muchos este streamers que lo que lo andan este jugando ahí en en sus plataformas ah es que es un juego bueno banda nunca he jugado a los 2 Halo pero este si se me hace muy bueno gráficamente también está está bien tampoco es la gran maravilla lo que si no me gusta es de que este luego estoy disparándoles y llegan y me pegan y me matan un solo golpe está muy cabrón ok vamos segunda partida va a PRC chido ese trajecito a ver que si le invierten si le invierten al Halo yo genérico yo soy random tranquilo viejo ay no manches muerde no se murió no se murió el perro este no se murió 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 muere tijón no manches me haces todo mi cartucho ahí no te mueres perro están casi acabados aquí uno aquí uno aquí uno hay uno aquí abajo hay uno aquí abajo bien 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 amigo bien estoy arriba estoy arriba no hay entre tus cosas güey no manches casi muero ahí muerto bien así se juega así se juega casi casi ya tenemos controlado este pedo vamos por acá 500 amigos tú ahí tú ahí tú ahí güey muerto no mames no se muere güey no se muere ese maldito güey casi muero ahí va uno ahí va uno ahí va uno ¿me mató? vamos para acá bien entonces vamos por acá voy clases los viernes no cobro mucho no se murió ese perro maldito no te mueres maldito perro hoy voy amigos no se sabe si se murió bien ganamos nueve 9 batidos nada no, la meto con una 완전 chica como de 6 Ah, bueno, ese relojón, ese relojón loco Escucha un grillo de fondo, banda No sé dónde está Cállate, maldito No sé dónde está ¿Dónde estás, perro? Ok, vamos a jugar partida rápida Quiero, ahorita jugamos rackets Es que creo que en rackets no te dan los desafíos La que la otra vez estaba jugando No me dio ningún pinche desafío Yo he visto gente que ya va en el nivel 100 Yo no paso del 10, banda Ya se va a acabar la temporada, ¿no? ¿Cuánto se acaba? Ya me sacaron del servidor otra vez Se agotó el tiempo de la salida y ponerse a volver a intentarlo Que no hay genito, ¿qué pedo? Partida rápida, 8 de 8 Ahí va, ahí va, ahí va Cargando mapa Vamos a irlo No sé si este juego se juega mejor en el Xbox No sé si ustedes lo tengan No sé Dejen sus comentarios Yo supongo que sí se ha dejado el mejor Ya, ya creo que entramos Son las dos partidas rápidas Y ya después nos vamos a rankets Usa más rankets porque como que se pone más intenso el pedo, ¿eh? Mira aquí ya, ya, ya entré A una que ya estaba Avanzada Oh, manches, güey Salí donde están todos Oh, qué desmadre, güey Charly, Charly Voy aquí atrás del Charly El enemigo capturó Alpha Uy, sí voy a entrar bien locote Entrar bien locote como si de vera Fortaleza Bravo, perdida Equipo enemigo anotando Va, va, va Va, va de perro ¿Qué pasó, perro? No te me pongas muy agresivo, güey Espartan abatido Ok, ok, ok Fortaleza Charly, perdida Equipo enemigo anotando Híjole, su binch manch venía atrás Maldito perro Perros armosos Hay un güey aquí abajo Muérete Uy, 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 ¿sí se murió? No manches, güey Vamos bien, vamos bien No se desanimen Voy por acá arriba Uy, estos güey son unas mamas Ojetos de poder en camino El enemigo capturó Charly Dale, Charly, Charly Llegaron objetos de poder Vamos a Charly Están en Charly, están en Charly Vamos a Charly, vamos a Charly Equipo enemigo anotando Ya agarraron Alfa Y beta La fortaleza bravo es nuestra Fortaleza Charly, perdida No, güey, es que un masacre Ahí están esos perros, ¿eh? Hacen muy bien Charly, Charly Charly, un ram Equipo enemigo anotando No, se murió No puede ser, güey Equipo enemigo anotando ¿Qué pedo con mis amigos, güey? Están comiendo los verdes, güey No, mames, güey No, mames, güey Ok No, mames, güey Dale, dale Uuuu, la vida No, mames, güey Voy a Charly, voy a Charly Voy a Charly Estoy en Charly, estoy en Charly Charly es nuestro No, mames, güey No, mames, güey El enemigo capturó Bravo Brincale, padrino Ya no Brincaste, cara A su madre A su madre A la llevamos A la llevamos No, qué pan, qué Vamos perdiendo Vamos a Charly, vamos a Charly Ah, maldito Uy No, puede ser Esas pinches granadas, güey Yo aviento Aviento pinches granadas Y no le doy a nada Chale, chale, padrino Vientos, vientos El enemigo capturó Charly Entonces aquí, 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 aquí En beta El enemigo capturó Alpha La fortaleza Charly es nuestra Objetos de poder en el campo El enemigo El enemigo consiguió una muerte Ya si muero, güey Ya si muero, eh Vamos a camper aquí Porque no, está cabrón El enemigo está herido Me están disparando Va una granada Viene por acá arriba Viene por acá arriba Eso, güey Eso, chinga Así cada quien tiene que cubrir Su base, güey Yo cubro beta Dos baches, güey Dos baches, güey Aquí, aquí, aquí Que yo cubro esta maíz Vaya naveta, vaya naveta Vaya naveta Vaya naveta Vaya naveta No, man No manches, güey Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando A su madre, güey Y pido Qué pido Qué pido Barrigo Aquí, aquí, aquí Tengo a Charlie Capturamos Bravo Tu equipo está anotando Ahí está, ahí está Charlie, Charlie Vamos alfa, alfa Alfa, alfa, alfa Podrino Alfa Alfa, alfa, alfa Alfa, alfa No manches, güey Ni lo vi Cada uno apareció En el pinche mapa Dale, dale Ya le suelta Un poquito Dale, ya muérete El perro Si, a huevo Uy No manches, güey Ya, ya Dos Dos más Dos más Ahí está Ganamos Ganamos, güey Ok 14 batidos Se la rifa en equipo Ok Ok Este pinche grillo Qué bonito Más Más Grillo Ok Vamos a La tercera Vamos a jugar Otra Rápida Y después Nos vamos a Ranked Está poniendo Bueno, banda La verdad es que Juegazo El Halo Juegazo Lo que sí Me tengo que comprar Es como un control De Xbox Porque ando jugando Con el Wii U Y pues como que La sensibilidad No va No va tan bien Como que luego Se mueve así bien Bien rápido A ver Aquí No me está dando Nada Ahora sí Ya salieron Estos Ahora jugamos El evento Déjenme ver Dónde está Ese pinche Grillo Espérame Espérame Dónde está Léjame Léjame Más 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 Ya regresé banda Ya regresé Ese pinche grío Es que este micrófono Es muy sensible al sonido No se si se dan cuenta Por ejemplo yo vivo en la parte de arriba Bueno en la parte alta de una casa Y cuando pasan motos Carros o cualquier cosa que pase allá afuera Se escucha mucho Según estaba viendo tiene como 4 micrófonos Incluidos Entonces se escucha realmente bien El micrófono Y no es nada profesional Ni nada es un micrófono cualquiera Pero se escucha bien Se escucha claro y fuerte Vamos por acá Captura que Ok este es de captura A las pinches Uy esa moto esta perra Esta chida eh Yo nada más sabía que Yo no sé si ir por bandera O proteger banderas No se murió este perro Ay si amigas Amigas por siempre Chingalo Amiguis amiguis por siempre Oh que pedo Que paso ahí Que paso ahí Mátalo Mátalo Fumí El portador enemigo Se ha mostrado Estás llevando Recargando El portador enemigo Se ha mostrado No manches De donde salían Todos estos perros Más wey Bien Y entonces Oye ese wey del carro Wey Se esta matando a todo Esa mamada De dos golpes Me mató El perro ese Repulsor Obtenido Repulsor Ah ok Oh my god Tienen nuestra bandera Malas noticias El portador enemigo Se ha mostrado Tenemos la bandera Salgamos de aquí Vámonas Defiéndeme Porro Defiéndeme Nos veo El portador enemigo Armas de poder en camino Saben donde estamos Defiéndeme Perro Defiéndeme Amigo Amigo Ching Mis amigos No ven Son ciegos No ven Los cabrones Se llevaron Nuestra bandera Los veo El portador enemigo Este wey no ve Wey no mames Esta ciego wey Mueve Vete El portador enemigo Se ha mostrado El portador enemigo Se ha mostrado Dale 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 Wey No mames Wey Mis amigos No se que están haciendo Wey Osea gente Hay que ir por la puta bandera Sobre escudo Disponible Hay que ir por la bandera Gente Granadas de plasma Adquiridas Bandera enemiga De vuelta No manches Wey A ver si wey Que me está dando Un aliado capturó su bandera Granadas de fragmentación Eso es a chinga Ahí viene un perro Por acá Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo La bandera Bandera enemiga De vuelta Escudos mejorados No manches Wey Amigos Hay que ir por las banderas Amigos 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 Hay que ir por las banderas Paps Aquí te cubro Wey Échale Mejor Échale Amigos Mátalo Wey No Estos wey Están jugando En equipo Wey Estos amigos Están haciendo ese pendejo dale perros no mames no puede ser no va, sana pinche marchadota iralo, iralo no mames ese güey no se muere son a mamays vamos amigos regresando, regresando no manches no te cañón así está bien cañón pórrele güey muévete el portador enemigo se ha mostrado vaya forma de pintar un enemigo en nuestras espaldas estás expuesto sobre escudo en camino saben dónde estamos estás expuesto Spartan sobre escudo disponible no manches no me quiero ir señor no me quiero ir señor estar está poniendo dura y maciza vamos con ese güey ya la va a meter ya valimos y no está cañón a ver que dice capturas ni una pero qué tal se mataron un chido de gente valió valió madre bueno vamos a jugar esa misión que nos salió el evento y ahorita ya creo que en 15 minutos nos echamos esa y después nos vamos a rank gets y van todos como les comentaba este micrófono está muy bueno que se escucha no sé dónde sale ese pinche brillo vamos a jugar no este no es este me quiero comprar este como se llama quiero comprar pero uno de esos micrófonos que tienen como lucecitas están muy buenos pero más adelante van nada más adelante si no no hay money más adelante nos compramos uno de esos y audífonos no te traigo unos audífonos normales igual una cámara pero siento que la cámara como que como que no me late mejor un micrófono bueno que se escuche bien escuche fuerte y claro vamos ya va a empezar ah yo voy a sacar mi chelita del rifle pero mañana nos echamos unas chelitas una que es viernes hoy es viernes tan rápido ya se va a acabar el mes banda 28 29 30 si el lunes el lunes o martes es febrero a ver vamos vamos para allá vamos a ganar tenemos que matar a 5 enemigos con la pistolita mad monkey mad monkey buen 5 chris 85 78 con esta con esta tenemos que matarlo no según yo si que es con esta vamos por acá vamos por aquí chinga subete master chuff master chief se muere otro muertito otro muertito hay uno que hay dentro asistencia no manches me mata ese perro ya no tenía nada de vida si no me pega si no me pega el perro lo mato güey lo mato enemigo reanimado vientos se la rifan perros ya esta ya esta ya esta nada más viene por acá güey llegaron y llegaron llegaron ya Los marcianitos llegaron 500 amigos Hola Rifan Según yo llevo dos Dos muertitos con pesta Los cohetes están disponibles No Al menos con este no gasto tantas balas como el otro La otra arma como desperdicia de balas ¿Qué pedo? Esa no desperdicia tanto, anda No, pues sí No, dale granadas, perro No, man, ahora sí nos están dando Ahora sí nos están dando chulo, eh Me mataron, güey Me quedé sin vidas ahora sí A ver si no maté a nadie, cabrón Solo una victoria más Una más y sobrevivimos a esto ¿Qué pido? ¿Qué pido con esa mamá? No manches Voy, voy con esta carta Hable bien, hijo de su pinche No manches, güey No digas eso, güey ¿Dónde están los muertitos? Pintos Esa pinche pistolita está bien cagada No hay nadie aquí Ya nos falta uno, eh No manches, güey ¿Cómo crees? Ya revivieron este carnal, güey Objetos de poder disponibles ¿Dónde está? Aquí están aquí, están aquí, están aquí, están aquí No mames, ese güey Falimos madres, güey Se pasó de lanza, Nico Ah, está bien difícil con la pistolita, eh Está bien perro Vamos a usar la vieja y confiable Dispararlas con la otra Y ya cuando le baje Y ya cuando le baje, sacar la pistolita, güey Nada más que soy muy torpe con estos botones No sé si tenga automático La voy a checar La voy a checar A ver ¿Qué dice? Mata a Spartan enemigos con pistola Cide... 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 ¿Cuál es la pistola Cidequid, güey? ¿Cuál es la pistola Cidequid? A ver, ¿cuál es la Cidequid, güey? Vamos a ver ¿Cuál es esa pinche pistola que dice? Refle de asalto Ah, pues sí es esa, güey Se adquirió Pues sí es esa, güey Se matan a Spartan enemigos con pistola Cidequid en desgaste ¿A qué se refiere esa madre de desgaste, güey? No sé, güey Pues hace rato maté a tres con esa, güey No me contaron nada, no manches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que lo va a hacer ha sido? ¿Cancelar, buscar? ¿Por qué? Conectando al servidor, cargando mapa Con todo es la última partida Animaciones, rondas sobrevivientes, eliminaciones No manches, no maté ni honor, no es posible ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees esas bromas? Ahora se tarda bastante en entrar, güey Vamos a sacar el servidor No sé por qué Me discriminan A ver Oh, sí tengo que Y no No agarra, no agarra, no agarra Aquí quedan Ahora sí voy con todo Están abajo Están abajo los perros Vientas Vientas Voy aquí en medio a ver si encuentro Se murió Se murió Se murió Ah, cabrón Oh, manches Mis amigos los están Acribillando Aquí nada más estoy viendo Cómo los matan Déjame a uno Déjame uno Déjame uno Déjame uno En camino Camuflaje activo disponible No, estoy bien cabrón Estoy bien cabrón Me disparo al aire Aquí hay uno Aquí hay uno Vidas del enemigo Agotadas Muérete No manches Wey ¿De dónde salieron Todos estos perros? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Está cerrando esta madre Se está cerrando Se está cerrando Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Esa mamada Wey Ganamos No lo puedo creer No, no manches Se jugué mal Mal, 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 mal No me van a venir Tu mamá, perro Ahí están Ahí están Del otro lado No se muere No se muere No mames ¿Qué pedo con ese pinche gato? No manches Wey Íralo, íralo No manches Otra vez me mató Ese wey Y pedo Maten a ese perro Amén Mátalo 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 ¿Ya lo mataron? Vientos, vientos Estoy aquí con mi amigo, estoy aquí con mi amigo Este pinche gato otra vez Vaya, güey, esa habilidad es caro Corre, no mames No manches, güey Vamos por acá Vamos por acá, espartas Espartas No mames, güey, estoy re chaquetín Vean, a los dos nos mató, güey Oh, qué grosería fue eso No se mueren Uno muerto, vaya, por fin Voy con mi amigo, voy con mi amigo Espartanos unidos, jamás serán vencidos Manso, güey Vamos, amigos, vamos, vamos Están terminando las municiones, esparta Vaya granada, esparta Están casi acabados No mames, güey, venían detrás de mí Están campeando Están campeando, malditos perros Están campeando, están campeando ahí No Ya se fue, ya se fue Uy Aquí, aquí, aquí Cayo uno, cayo uno, güey Entonces Va a esconder aquí, fuera Voy a que se quiera acercar Primero que se acerque No, ahí viene uno, ahí viene uno Están del otro lado Enemigo reanimado Vientos, vientos, vientos Camuflaje activo, en camino Trajeron uno de regreso No manches, son dos, güey Ya valí, madres Oh, ya valió Oh, ya valió más, güey Vean dos contra uno Está muy cabrón Está muy perro eso Ahora sí, vámonos al ranquet, bueno Unas ranquecitas Echamos las últimas ranquecitas Ya para terminar Un directo Ahí en la ranca sí está más pelado Para que vean Otra, otra, para que vean Cómo está Vamos a poner en la ranca El silencio llena la tumba vacía Moverse despacio El silencio de gratos pasos Se dificultará Bien, lista de juegos Nos vamos por acá Nos vemos hasta acá Arena por clasificación Jugar Soy plata 6 No sé cuántos rangos sean aquí Plata 4, perdón Si es 1B No, plata 6 Plata 6 Sí, porque 4 es 1B Vamos, vamos Dale, perro Se tarda mucho Se tarda a buscar Lista de clasificación Abierto A lo mejor algo tiene que ver aquí, ¿no? Individual o abierto Individual Esta de clasificación Esto que es con los que se pueden conectar No entiendo Hay muchas cosas que no entiendo de Xbox Ahí iniciamos 3, 2, 1, 0 Soy como el agua, fluyendo y refluyendo Avanza o retrocede Mientras usas agarre para acelerar o acelerar ligeramente Esa idea del gancho la verdad es que es Es muy buena banda No sé si los dos gelos tendrían el gancho Pero pinche gancho Te sirve para todo En la campaña Te sirve mucho Nos vamos a ganar Este arranque Ya estás Espartans No manches Valiendo madres Desde el principio Andas valiendo Ven La fortaleza alfa es nuestra La fortaleza charly es nuestra Que la chinga Mátalo Mátalo Bien equipo Bien Yo aquí los ayudo con esto ¿Y pido? No manches ¿Por qué deja de apuntar este pinche con? Mátalo Mátalo LSD ¿Por qué me estás llegando? Estas llegando Mátalo Me está en adelante ¿Por qué me estás buscando? Uy LSD Hay un perro, hay un perro Bien, mátalo, mátalo, mátalo ¿Qué pedo? ¿Por qué deja de apuntar este pinche control? Ya muérete perro Ya está Beta aquí Ya tenemos a Beta ¿Vamos a Alpha? No hay nadie de algo ¿Nuestra es Alpha? ¿No hay nadie de algo perdida? No mames, hijo de... Amigo, atrás de ti, perro No manches, güey ¿Cómo van a ser los mismos, güey? Fortaleza Alpha perdida Equipo enemigo anotando Objetos de poder en camino Objetos de poder en el campo No manches, güey Dale, amigo, dale Y el... Y el... Bien, bien, bien Man, chumón No manches Ya no pude resistir más Un alfa Y luego no es Charlie Voy con Charlie Andas valiendo El enemigo capturó alfa La fortaleza bravo es nuestra ¡Ay, ay, ay! ¡Capturamos alfa! ¡El enemigo capturó a Charlie! ¡No, Babbel! ¡Eres una mamada, wey! Vamos ganando, vamos ganando Ya yo cubro a Charlie Camuflaje activo disponible Fortaleza alfa perdida El enemigo capturó bravo Equipo enemigo anotando ¡Capturamos alfa! ¡Tu equipo está anotado! Bien, 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 bien Vamos a salir con alfa Ahí, ahí, ahí Con alfa, alfa, alfa Cuiden alfa No, mami, esa mamada No, va a venir otro atrás Vamos ganando, vamos ganando Alfa, alfa, alfa Vamos a Charlie, Charlie Charlie, Charlie, Brown ¡Esta zona es nuestra! ¡El enemigo capturó bravo! ¡Oh, amigos! ¡Charlie! ¡He perdido a Charlie! Ahí está, cabrón, que nos ¡Objetos de poder en camino! Que nos gane, ¿no? Ok No se murió ese perro, güey Ok Te damos a Charlie Te damos a Charlie No, ya está muy cabrón Que nos ganen, güey ¡Fortaleza Charlie, perdida! ¡Cerca de la victoria! Charlie, Charlie, tengo a Charlie ¡El enemigo capturó alfa! Ahí viene alfa, eh, ahí vienen Ahí vienen los alfas No, mami Mátalo, mátalo Bien, banda Vamos Tenemos una arrastrada, eh Chula Mil puntitos Mil puntitos Nada mal, nada mal Nada mal Nada mal con Charlie Me mueve un poco Me mueve un poco mi mira Bueno, yo creo que es el control Me muestra de manera inalámbrica Yo creo que tarda en reaccionarlo Escusas para no decir que soy manco Vaya Ok, vamos a jugar otra Rankets No sé, me gustan más las Rankets Que otras partidas Supone bueno Supone intenso ahí Cada partida Contesta en la banda Como unos 5 minutos Iniciar No, como unos 3, ¿no? Pues 2 minutos En lo que sale del lobby En lo que vuelve a entrar En qué carga el mapa Vamos a ver aquí Ok Dale, dale Padre no Padre no Padre no esquís 5, 4, 3, 2, 1 Pélale Pélale, pélale, perro Salvar un poquito de Cheskis Ah, se me secó la boca A ver Ah, sí, sí Ah, sí, está buena Está buena 50 muertes para ganar A campear A campear Ya saben Puro chingón Me tocó, ¿eh? Cobra Kai No, no, no No, no, no manches No, está bien cabrón Neta, güey Neta, te mato Ese perro, güey Un pinche control Es una mamada Una mamada Del control que tengo, ¿eh? Órale, perros Órale, córrele Espartan Hay uno arriba Hay uno arriba Son dos, ¿no? Aguas, aguas, aguas Otro re chaquetín Este güey pega cuando quiere Vamos por acá A ver si le doy de aquí Ahí está arriba, está arriba Bájate Le dijeron Bájate, le dijeron No hay nadie aquí No manches, güey ¿Cómo subió ese güey? Sobre escudo disponible No mames, güey Pégale, perro Un che halo No le da ni más, güey Mira, ese güey Me está disparando No mames, güey Ya se me mata, güey No, está bien cabrón No mames No mames, güey Llevan dos veces Que me matan así, güey Ponte chingón Muérete, maldito perro Ay, nos matamos los dos, creo No mames Ay, Diosito santo ¿Qué pedo? ¿Qué me está pasando, güey? ¿Qué me está pasando? Vientos, güey Hasta que le doy Con una pinche granada Alguien Víjale, papi Sobre escudo disponible ¿Qué pedo con este Finche juego? No mames Dale Oh, mames Este pase es de lanza, güey Bien, bien, bien Ahí está, amigo Ahí está, amigo Ahí está, ahí está, ahí está Aquí hay uno aquí abajo Aquí hay uno aquí abajo Enemigo a medio camino De la victoria Ay, no mames ¿Qué es eso, güey? Se pasó de la Cabecita pescuesa, no? Objetos de poder, el camino No mames No llegaron por todos lados No mames Venía por mí Ese, güey No manches, güey No, va a ser el mismo, güey No seas mamá, güey No le quedaba nada de vida A ese perro, maldito Creo que sí Creo que sí La vamos a perder, güey No estamos matando Lo suficiente Es que me llegan Por todos lados, güey Y te caes como El enemigo está sobre mí No mames, güey Dale, perros Ya me caí como tres veces Y ya me están dando Mira No mames, güey Se estoy dando No mames Es una mamada Sobre escudo en camino Oh, ya nos parcharon, güey Sobre escudo disponible No mames Maldito, güey A mí me faltaba poquito A mí me faltaba poquito ¿Qué pedo con mis amigos? ¿Se están matando o no? Madre de este güey Estaba ahí escondidito El perro Estaba ahí escondidito S7 en camino Ah, sí Ya hicieron enojar Al Benzing, güey Disponible Vale, güey Por los pinches Madrazos Nos va a traer Espartan abatido Por finches madras Joder ¿Qué está pasando adelante? Ay, ay, ya los vi No, me llegó por Detroit Ya falta uno Ya perdimos A la chingada El enemigo está sobre mí Cúbranme Por allá Nos han matado No puede ser El enemigo está sobre mí No los han matado, güey Ay, ya No manches, güey Está perro eso, eh Está bien perro Estuvo bueno Todo bueno Bueno banda Esto sería todo Por hoy Nos vemos en el próximo video Y gracias por ver banda No se olviden Dejar su like Y suscribirse al canal También andamos en Facebook Para los que nos quieran Seguir allá También hacemos directos Y pues gracias banda Gracias por todo Y nos vemos A la próxima Gracias banda Hasta luego Bye Bye